La adicción a las drogas provoca también la desaparición o extravío de personas. Por semana, se reciben en la Comisión de Búsqueda Estatal uno o dos reportes de una persona no localizada y que huyó de casa debido a su adicción a alguna droga. El comisionado estatal, Ricardo Martínez Loyola, expresó que las personas adictas salen de sus hogares debido a problemas familiares ocasionados por el consumo de drogas y terminan deambulando en las calles. En esos casos las personas salen de sus domicilios porque tienen alguna situación, a veces un conflicto familiar por su propia adicción y más bien los encontramos en las calles más que en los anexos, porque se salen y no van y se anexan, más bien andan en la calle cuando los localizamos. El funcionario estatal refirió que han formado una red de apoyo con los directores de las casas de rescate o los llamados anexos para ingresar a hacer inspecciones y verificar que una persona con reporte de desaparición no se encuentra recluida en este tipo de centros de rehabilitación. La verdad es que hemos generado una red de apoyo con los directores de albergues, de anexos, de casas de rescate y la verdad es que tienen mucha apertura de colaborar con nosotros ahí. El problema del consumo de drogas ha disparado también la incidencia de reportes de extravío y desaparición de personas, sobre todo de jóvenes y adolescentes. Con imágenes de Gerson Cardoso, Fratellizócalo, Luis Durón.